Ok, video número 504 del curso de Java. Ok, en el video anterior creamos una copia del reporte número 4, del reporte número 3, para crear la vista inicial del reporte número 4. Listo, ya también tenemos disponible, ya está disponible el formulario. Es esta sección. Listo, entonces en el código de Java, exactamente aquí, obtener total ganancias por servicios realizados en rango de fechas. Voy a tomar esta sentencia de SQL, inclusive está mal escrita. Vale, hago un commit. Actualización, consulta de datos para ganancias. Control Enter, Control P. Listo, entonces, damos clic en este botón para modificar la consulta. Podemos borrar esto, colocar la nueva consulta, sería tan. Listo, tan, 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 tan. Así puede quedar. Y aquí vendrían los parámetros. Entonces, en datos de datos. ¿Dónde están los parámetros? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Filter, Data Preview, Yields, parámetros. Fecha, inicio. Fecha, final. Listo. Ya tenemos la consulta. Ok, entonces, en este caso tendríamos el rango. Y no tendríamos filas que se repitan, ya que se obtiene es un valor particular. Entonces, podríamos aprovechar este primer valor e indicar ganancias como texto. Dos puntos. Y ahora mostramos el valor de ese campo. Bueno, necesitamos hacer la actualización. Regresamos a la sección de consulta e indicamos Read Fields. A ver. Aparece esta información. Debería ser únicamente suma. As. Total. Ganancias. Pero no se actualiza esto. ¿Por qué dice fecha, hora, atención? Ah, ok. Ese. ¿Dónde? Aquí sería. Ese punto. Fecha, hora, atención. Será por lo que está en minúscula. O sencillamente escribamos servicio. A ver qué pasa. Fecha, hora, atención. Fecha, hora, atención. Table. Servicio. Fecha, hora, recepciones. Fecha, hora, recepciones. Dice que columna no conocida. Entonces voy a quitar el as. Ahora sí. Total ganancias. Damos clic en OK. Y ese será el valor que coloquemos aquí. No Calculation Function. Entonces podemos manipular ese texto. Aplicarle formato. OK. OK. Entonces, ahí ya tendríamos la primera parte del reporte. Muy práctico. Esta sección de Detail no la necesitamos. Inclusive la podemos borrar. Clic derecho aquí en el lado izquierdo inferior. Ya está. Guardamos. Actualicemos el reporte con los cambios que acabamos de hacer. Vale. Y indicamos aquí. Actualización. Consulta SQL para el reporte número 4. Listo. Podemos dejar hasta aquí. Continuaremos en el siguiente video. ¡Gracias!